¿Qué hay zagales? Soy Kira y esto es Resident Evil Village y más concretamente el último episodio de Resident Evil Village que gana por fin de saber el final, aunque bueno tengo que ser sincera y es que yo en el momento en el que estoy grabando esto ya sé el final porque he grabado los tres últimos capítulos del tirón, ya os digo que no tiene ningún desperdicio no os voy a desvelar nada obviamente, lo vais a vivir conmigo tal cual yo lo viví, pero sí que os voy a dejar una recomendación y es que si yo fuera a vosotros vería hasta el último minuto del capítulo, yo ahí lo dejo y ahora sí vamos a continuar por donde lo dejamos y vamos a ponerle punto y final a este Resident Evil Village Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella No entiendo nada, ¿cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después, concentraos en el plano La tengo, es la Megami Z Alfa Escuadrón, he localizado la Megami Z Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo, suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda, no asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido, en espera Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia, no os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde, pero deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Aún así, deberías haberle informado Sí A buena hora A buena hora se ocurre El laboratorio de Miranda Nombre del sujeto Salvatore Moreu Afinidad con Cadou baja Funciones cerebrales sorprendentemente bajas El Cadou ha causado estrago en sus órganos internos Transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez Y a una vejiga natatoria Otro sujeto más con división celular y regular Lo que le ha transformado en un pez gigantesco El sujeto no puede controlar su transformación Demasiados defectos Anfitrión no apropiado para Eva Vale, así que ella en todo momento lo que iba buscando era un anfitrión para su hijo Para su hija Y efectivamente, Eva Por primera vez hemos leído el nombre Eva Que efectivamente es la chica del cementerio Nombre del sujeto Alcina Dimitrescu Compatibilidad con Cadou muy favorable Funciones cerebrales normales Su capacidad de regeneración es increíble El sujeto puede sanar heridas externas en segundos Y transformar sus uñas en garras casi al instante Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño Nota Debido a una enfermedad hereditaria El sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad Para mantener su capacidad regenerativa Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio Las mutaciones quedarían fuera de control No es una anfitriona apropiada para Eva Este es Heisenberg Nombre del sujeto Kar Heisenberg Afinidad con Cadou Increíblemente favorable Funciones cerebrales normales Tiene órganos eléctricos similares a los de la raya eléctrica Narque japonica Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto Gracias a ello puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo Lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos Y utilizarlos para mover el metal Un especímen espléndido Pero no es un anfitrión apropiado para Eva Nombre del sujeto Dona Beneviento Compatibilidad con Cadou Favorable Funciones cerebrales normales a pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano Sin embargo, es capaz de segregar una sustancia que produce una señal Que le permite controlar a criaturas infectadas con la mutomifeta Es más, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular Dona es capaz de provocar alucinaciones Sin embargo, no está desarrollada mentalmente Y ha repartido su Cadou entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia No es una anfitriona apropiada para Eva Pues eso a los que llama a sus hijos Como bien ha dicho Heisenberg No son más que experimentos ¿Quién son Héctor? Seguramente en la nota lo sabremos Querida Miranda Mi más sincera disculpa es por no verla en persona Me encantaría visitar su singular aldea una vez más Pero estoy increíblemente ocupado De todas formas, alguien inmortal como usted no tiene motivo para recordar a este pobre estudiante Medio muerto en la nieve Siempre he valorado las revelaciones que se me concedieron hace 15 años Durante mi estancia en su aldea Su investigación fue mi inspiración Pensar que se podría transformar a un ser humano infectándolo con un organismo Es la idea de una visionaria Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión Dando un paso más en la evolución humana Incluso después de dos guerras mundiales Y con la humanidad empeñada en autodestruirse Mis convicciones jamás han flaqueado Me he dado cuenta, sin embargo Tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones son un tanto distintas Usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos Yo aspiro a cambiar el mundo Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial Un virus es mucho más efectivo Y por esto, querida, que debo dejarle Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos De hecho, tengo noticias que le serán gratas He encontrado la llave de la evolución El progenitor Un virus hallado en África Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos Dedicada a la investigación del virus Voy a llamarla Umbrella En honor al símbolo que encontramos en la cueva Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión Ojalá también consiga su objetivo algún día Me ha enseñado tanto Y por ello siempre estaré en deuda con usted Sinceramente, su eterno estudiante Oswald E. Spencer De la mansión Spencer Del Resident Evil 1 Pues sí Se ve que Miranda Ya tenía mucho Antes de que existiera Umbrella como tal Ya tenía contacto con este Con este personaje Y ya entonces Ya estaba intentando traer a su hija de vuelta Madre mía La cantidad de cosas que hay aquí ¡Mira! con esto controlan las armas biológicas entonces esta niña esta sería Miranda y su hija o sería otra niña esta es Evelyn, ¿no? entonces a lo mejor la otra niña o sea, la niña que hemos visto antes era Evelyn o Eva pues se parece bastante a Evelyn solo pude arrastrarme a una cueva y morir solo quería estar contigo de nuevo y allí estaba la megamiceta por pura casualidad cuando toqué esa sustancia negra mi mente quedó desbordada por el conocimiento la megamiceta anula y absorbe la conciencia de aquellos que han perecido sabía que si tu conciencia también estaba allí podría encontrar la manera de devolverte la vida tan solo necesitaba el anfitrión apropiado cuando volví a la aldea implanté el hongo de la megamiceta en los aldeanos eso me permitió controlarlos experimentar con ellos he experimentado con cientos de personas solo para encontrar al anfitrión perfecto incluso intenté aumentar la eficiencia de la búsqueda creando un parásito llamado Cadou pero ninguno de mis experimentos fue un éxito hubo algunos como Alcina que fueron casi perfectos pero la mayoría se convirtieron en licántropos un día una organización contactó conmigo con la excusa de querer ayudarme les di muestras del hongo y tu ADN pero lo único que crearon fue un defecto Evelyn no fue un completo fracaso fueron ellos los que me informaron acerca de Rose y sabía que sería el anfitrión que buscaba hubo ciertas interferencias pero finalmente pude comprobar su potencial ahora mi investigación ha concluido Eva he esperado tanto tiempo para volver a verte claro pues por eso Evelyn se parece a Eva y es que lleva su ADN o sea que Evelyn Eva que además son el mismo nombre prácticamente claro son en realidad la misma persona claro y esta es Miranda con su hija si Eva murió en la gripe española la verdad es que hace ya muchos años Miranda tiene ya muchos muchos años mía 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 me alegro de que estés bien pero qué haces tú aquí me capturó experimentó conmigo espera has dicho mía mía Winters la misma cuál es la situación pues de guerra casi pero está controlado no os distraigáis voy al lugar de la ceremonia centraos en la misión espera no puedes dejarme aquí lo prometiste joder dijiste que nos protegerías hicimos todo lo que nos pediste el mudarnos aquí todo y no me importó solo quería estar con ellos así que dime dónde está mi marido dónde está mi hija y Zan ya no está no pude salvarle pero puedo salvar a Rose vamos aquí no estamos a salvo como que ya no está está muerto lo siento mía pero hay que irse tenemos que destruir esta aldea no te equivocas intenté mantener el secreto pero no entiendes lo especial que es madre mía la que se va a liar a ver qué quiere hacer que se ve que tenía un corazón de repuesto vale parece que me puedo mover esa que se reía sería Evelyn ¿cómo he llegado aquí? y tenemos todos los dedos lo habéis visto tenemos todos los dedos es que ya han dejado caer un par de veces que Zan es especial que tiene un cuerpo especial es Evelyn ¿Evelyn? ¿qué haces aquí? estás muerto muerto pero yo Miranda ella no tengo que salvar a Rose no 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 fue Miranda tú ya estabas muerto ¿de qué hablas? aún puedo ¿ves? Miranda no te mató ¿no te pareció nunca algo extraño? ¿a pesar de todas esas heridas? recuerda en el 7 nos mató ¿no? y nos infectó tres años la hacienda de los Bader fuiste asesinado por Jack te mató hace tres años eso es imposible no puede ser no deberías ser capaz de caminar sal ya de mí mi cabeza no deberías poder caminar jódete que que soy yo yo hice todo eso Rose mía yo yo ¿ya lo entiendes? el cuervo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rose Tengo que salvar a mi hija Ya estás muerto Muérete Flo, a qué Salvaré a Rose El que faltaba ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Llegaremos pronto. Gracias. Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo... bueno. Se calla a pedazos. Sí. ¿Qué idiotez de pregunta? Hablando de idioteces, ¿quién o qué eres tú? Eso. Solamente nos falta por saber quién eres tú. Ni siquiera yo sé la respuesta. Hemos llegado. No sabes quién es. Pero sabes qué interés tiene en todo esto, ¿no? Señor Winters... Me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Sí. Tengo que estarlo. Debo darme prisa. La preparación es ahora más importante que nunca. Amat Victoria Kuram. Insatisfecho, creo que es un precio justo. Heisenberg cristalizado. El cigarro. Pues, lo compraré. Vale, ya podemos mejorar las armas. Vamos a empezar por la potencia. No son más hábiles de lo que parecen. Vale, y aquí necesitaríamos 75.000. Aquí necesitaríamos más o menos lo mismo y off. Para mejorar esta tela. No sé si nos va a hacer falta el francotirador. Yo creo que voy a mejorar... El francotirador a tope. Y la escopeta. Y para la pistola ya no me da a tope. Déjenmelo a mí. Elija bien. Su vida le va en ello. ¿Esto qué es? Cañón largo. Al final nos vamos a quedar con las ganas de hacer las recetas que nos faltan. Porque no tenemos el maldito pescado. Por favor. Cuídese. Gracias. Vale, todas las puertas están cerradas para que no nos podamos ir a ninguna parte. Tenemos la máquina de escribir ahí. Y aquí, ¿qué tenemos? Munición de pistola. De escopeta. Un medicamento. Munición de francotirador. Proyectiles explosivos. No corre. Solamente va andando. No puede correr. Pues la verdad es que ahora de golpe nos han soltado un montonazo de información. Aunque bueno. Lo de que Ethan tenía un cuerpo especial. Ya lo han dejado caer un par de veces. De verdad es que no era normal que te amputen un brazo. Te lo peguen. Te amputen una pierna. Te la peguen. No era normal. No era normal. Entonces algo claro. Algo raro había. Estoy pensando que si esto es el final y él mismo ha dicho que no puede volver. Podemos vender. Podemos vender toda la carne. Y mejorar al comer. Las ganzúas no nos van a hacer falta. Tampoco. Bueno. He dejado las ganzúas. Por qué no nos hace falta. No importa. Todo listo. Vale, pues tenemos las tres a tope Y la Manu, pues bueno, le hemos mejorado lo que hemos podido Pero es que bueno Vale, voy a volver a guardar Y venga, fágale A por ella Vamos a comprobar que lo tenemos todo Gracias Vale, creo que podemos equipar esto Y prepararlo La Magnu la voy a poner aquí arriba Ahora sí Diecisiete balas, no están nada mal Y venga, a por ella Aquí no creo que haya nada ya Y podemos sin seguir correr Claro que puede ser que el motivo De que no podamos correr Es porque ha dicho Duque Que nuestro cuerpo que está hecho mierda Y que se cae a pedazo Tiene pinta de que Izan no va a salir vivo de aquí Ya no se molestan ni siquiera en darte nada Claro, porque ahora sí puedo correr Vale Pues venga, vamos a correr Si nos dejan Vamos a gastar las balas de pistola con estos Mindundi Y vamos a reservar Una vez que vamos a utilizar ya la Manu Tengo que seguir Tengo que seguir Te dañe a Eva Mi hermosa hija Mi hermosa hija Ven a mí Eva ¿Eres tú? Te he echado tanto de menos Mi poder me abandona Rose Miranda Interesante Tu cuerpo es ciertamente especial Dame a Rose ¡Ahora! Ya verás Una vez que te mate todo ¡Izan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento ¿Y pretendes arrebatármelo? ¿Eso pretendo? Me pertenece Me pertenece ¡Mis deseos se cumplirán! ¡Rub ¡Es mía! ¡Qué cojones! Te has cumplido con tu propósito Ethan Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado a la gloriosa meganita No te preocupes por la pequeña Me aseguraré de que sea muy feliz No Así que ya puedes morir en paz Y fácil Entiendes el amor y un padre No dejaré que te escapes ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tan contener? ¡Que Rose es hija mía! ¡Y no tuya! ¡Mis deseos! ¡Ah! Me ha pillado Me encargaré de guerrillas No vas a entrar Te vas a cagar Se me han acabado las balas ¿Sabes lo que significa eso? Que te vas a cagar Te vas a cagar cuando te meta con esto ¿Esto qué es? Munición de francotirado Vale Pero yo primero le quiero dar con esto ¡Hostias! ¡Pero te he impulsido! ¡Tome eso! ¡Gracias me caminé! ¡Escucha mi plegaria! ¡Venga ven! Que todavía me quedan 11 balas para ti Creo que es hora de que dejes eso en mis manos ¡Vamos! ¡Descansa! ¡Ni los sueñes! ¡Muere! 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 ¡Mierda! ¡Recuperaré a mi hija! ¡Si combino a Rose con la meganceta! ¡Mi hija podrá manifestarse al fin! ¡He esperado un siglo! ¡Dónde está! ¡Todo por este! ¿Por qué no? ¡Dónde está! ¡Te matarás! Vale, me quedan 4 balas de mania ¡Pues ya no me quedan 4 balas de franco! ¡Pues ya no me quedan 4 balas de franco! ¡No! 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 ¡Mi hija! ¡Mi hijo! Muérate ya, ¡zorra! Lo que yo decía Ethan no va a salir de esta No, 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 no! ¡Ah! ¡Ethan! 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 ¡Vamos, Ethan! ¡Venga, Ethan, despierta! Oh... ¿Qué crees? Ethan... Lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. ¿Izan? Debemos irnos. Camina, Izan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Joder. Mia te está esperando. Está viva. ¿Me oyes? ¡Viva! Mia. Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Rose. Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. Maldita sea. Adiós, Rosemary. Insano. Pronto a vencer. ¡Nos protesta! ¡Nos protesta! ¡Nos protesta! ¡Nos protesta! ¡Suscríbete! ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? Chris, ¿qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. Pagarán por esto. Pagarán por esto. ¡Suscríbete! Bueno, pues parece que esto ha sido Resident Evil Village, no sé si habrá algo más, habrá alguna escena post crédito, bueno por el momento parece que tenemos los créditos, no sé si después podremos ver alguna escena, voy a bajar un poquito el volumen, y bueno la verdad es que el final ha sido todo como un poco loco, de repente se tenían guardada como mucha información, y la han ido soltando así, toda de golpe prácticamente, y a ver, el juego me ha encantado, en general lo único que no me ha gustado mucho sinceramente es la parte de Chris Redfield, sobre todo en ese combate que habéis visto, con ese lobo gigante con el martillo, que no sabías que mierda había que hacer, se suponía que tenías que apuntar con el chisme ese, para que el compañero atacara, y se supone que eso era para que en ese momento fuera vulnerable, pero ya habéis visto que no, no sé si es que yo no he pillado exactamente la mecánica de que había que hacer, o si simplemente es que está mal hecho, pero esa parte sinceramente no me ha gustado, me ha gustado toda la parte de Ethan, me ha gustado el resto del juego, me ha encantado, tenían la idea de mezclar Resident Evil 7 con Resident Evil 4, y yo creo que lo han conseguido, esa parte de Chris Redfield pues yo supongo que habrá sido más Resident Evil 5 o 6, no pura acción, munición prácticamente infinita para que te hartes a disparar, pero bueno, como he dicho, a mí esa parte no me ha gustado mucho, menos mal que ha sido muy muy corta. Regalos te dimos y más cogiste el espejo, así que más nos debes. Al momento la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, salva a la niña, así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido, buscando vallas. Bueno, pues parece que ese era el final del cuento. Ha salido así de repente, no me lo esperaba. Lo habréis podido escuchar sin problema porque me he callado enseguida. Como decía, parece ser que este Resident Evil Village da un poco de sentido o de información extra a lo que llevamos viendo durante toda la saga. Y es que al parecer el señor Spencer estuvo aquí antes de crear toda la mansión Spencer y dar origen a toda la historia que conocíamos. Y cuando el señor Spencer vino aquí por accidente, ya Miranda ya estaba buscando una forma de intentar revivir a su hija y ya estaba experimentando. O sea, realmente Spencer fue el que decidió cambiar un hongo por algo mucho más potente y hacerlo un virus y crear el famoso virus T. Por otro lado, no sé si esto significa que es una etapa cerrada. Toda esta parte de Mia, Ethan, no sé si volveremos a saber de Mia y de Rose. Lo que sí parece que queda claro es que la BSA, que parecía que en un principio había nacido para combatir a Umbrella y para corregir sus errores. Parece que ha vuelto como al lado oscuro porque ha mandado armas biológicas. No eran soldados, sino armas biológicas. Y Chris parece que la última frase que ha dicho es, lo pagarán. Por lo tanto, parece que esa va a ser la continuación de Resident Evil con la BSA como enemigo, como el objetivo a eliminar. Habrá que saber por qué han mandado armas biológicas y si sabían que Chris y su equipo estaban ahí y formaban parte del objetivo a eliminar. O si no lo sabían y era algo que querían tapar sin que Chris lo supiera. Si tal vez estaban implicados de alguna manera. Si eran ellos los que le habían filtrado la información de Rose a Miranda. Porque Miranda sabe de Rose por una filtración que no ha quedado clara de dónde venía. Por lo tanto, probablemente la BSA estuviera implicada de alguna manera y fuera la que le diera el chibatazo. Sea como sea, pues tendremos que esperar unos cuantos años. No sé si serán 2, 3, 4, pero tendremos que esperar para ver ese Resident Evil 9. Que seguramente tenga a Chris Redfield como protagonista. No sé si volveremos a saber de Mia o Rose. Seguramente, tanto como personajes que podamos ver, no. Tal vez si más adelante se sepa algo de ella. Sea a través de algún documento, alguna conversación, alguna cosa así. Yo creo que esta etapa se queda cerrada. Por otro lado, dejando aparte si Chris Redfield va a emprender una especie de venganza contra la BSA. Hay algo que no me ha quedado claro del juego. Y al final han tenido la oportunidad perfecta para dejarlo claro. Y han hecho todo lo contrario, que es dejarlo en suspense. Y es lo relacionado con el personaje de Duque. Llevo toda la historia no fiándome de Duque. Porque parecía que sabía mucho de todo. De Miranda, de la aldea, de los monstruos, de los hijos. Sabía mucho de todo. Y parecía que tenía un especial interés en ayudarnos a acabar con Miranda y con sus hijos. ¿Y por qué se llama Duque? O sea, en algún momento fue un Duque de verdad. En algún momento fue un ser con poder. Y entonces tiene interés en derrocar a Miranda para volver a conseguir ese poder. ¿O es una venganza? ¿Por qué ese interés? ¿Qué esconde Duque? ¿Quién es Duque verdaderamente? Yo creo que esa desconfianza y esas preguntas a todas más tarde o más temprano a lo largo del juego te vienen a la mente. Y al final, cuando han empezado a soltarnos toda esa información, han tenido el momento perfecto para aclararnos qué es lo que pasa con el personaje de Duque. ¿Quién es verdaderamente? ¿Cuáles son sus intenciones? En ese momento en el que Duque nos llevaba en su carruaje hacia Miranda y Yifan le ha preguntado lo que todos queríamos saber. ¿Quién eres realmente? Y Duque ha dicho, ni yo mismo lo sé. ¿Cómo que ni tú mismo lo sabes? O sea, no sabes quién eres. Y tampoco sabes sobre tus intenciones, sobre tus objetivos. No sé si se lo han podido guardar para un próximo DLC que pueda tener Resident Evil Village. Porque Resident Evil 7 sí que tuvo varios DLC en los que se explicaban cosas de la historia y complementaban la historia. No sé si tendrán intención de hacer lo mismo con este Resident Evil Village. O incluso si se están guardando a este personaje como un futuro villano. La verdad es que creo que todo lo relacionado con la historia me ha quedado bastante claro. Y esta es la única duda que me queda. Pero bueno, sinceramente no creo que Capcom haga este tipo de cosas a lo loco. Y se invente personajes y se invente historias de personajes. Y luego no las complete, no las termine ni las explique. Seguramente en algún momento sabremos más. Si no en este Resident Evil Village, en un siguiente Resident Evil. A través de algún documento o de que lo incluyan. Pues como digo, tal vez sea un próximo enemigo en un futuro. Ahora que se ha quitado a Miranda del medio. Puede que él emerja como el nuevo villano, el nuevo enemigo. Tendremos que esperar para saberlo. Os invito a que dejéis vuestras teorías en comentarios. Que digáis si hay algo que no os ha quedado claro. Si tenéis alguna teoría sobre cualquier otro detalle. Cualquier otra trama que hayáis visto en el juego. Os dejo ahora tranquilamente que terminéis de ver los créditos. Y nos vemos en unos minutos. ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna. Está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale. Entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. Estás de broma en la luna. No puede ser como una oiga. No creo que sí. Pero sí. Eh, papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan. Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale. Era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Te pareces mucho a él. No sé por qué no se quita. Le tengo que dar algo. Sí. Vale. Resultado. Dificultad. Normal. Tiempo. 16.15. 56. Bueno. Pues esta escena. La verdad es que me ha desbaratado un poco esas ideas. Porque yo pensaba. Que se iba a centrar el próximo Resident Evil. En esa venganza. O en esa búsqueda de respuestas de Chris Redfield. En contra de la BSAA. Y que Mia y Rose. Iban a quedar un poco apartadas de la historia. Pero no. O sea. Parece que Rose va a ser protagonista. Protagonista del próximo Resident Evil. Y eso sí. Es una Rose adulta. Probablemente 16, 17, 18 años. Tengo la duda. ¿Ese tiempo ha pasado en tiempo real? ¿Han pasado 16, 17, 18 años? ¿O ha crecido a un ritmo mucho más rápido de lo normal? Y bueno. Hemos podido ver. Que la BSAA. O quien sea. La controla. O sea. La controla. La está cuidando. La está enseñando. La hacen pruebas. Y al parecer. Se ha convertido en alguien muy poderoso. Al parecer. Están enseñándole. A controlar sus poderes. Puede que seguramente. La intención sea usarla. En algún momento dado. Como un arma biológica. Pero bueno. Para saber cómo continúa la historia. Tendremos que esperar. Por supuesto. Al próximo Resident Evil. Espero que para entonces. No sé si será dentro de 2, 3, 4 años. Espero que estemos aquí. Que podamos disfrutar de la historia juntos. Pero bueno. No me enrollo más. No os doy la chapa. Esto ha sido Resident Evil Village. Tanto si habéis visto la serie de principio a fin. Como si ha sido solamente durante un rato. Igualmente. Muchas gracias. Os espero en nuevas series. En nuevas aventuras. Y eso sí. Como digo siempre. Antes de iros. Que no se os olvide dejar el like. Y suscribiros al canal. Que es de las pocas cosas que quedan gratis. Bye. Bye.